Con la presencia de los cuatro representantes de las ligas cantonales, delegados del Ministerio, delegados de la Fuerza Técnica y Deportistas, al igual que el presidente y miembros del directorio de Fedenapo, se realizó la Asamblea del Deporte con el fin de seleccionar los dos delegados de las ligas cantonales que vayan a la Asamblea General del nuevo directorio que será elegido en los próximos días. Luego de conformar la Comisión de Calificación de Credenciales y constatando la legalidad de los asistentes, se procedió a mocionar a los dos dirigentes. Ahí tomó la palabra Jefferson Carrillo, presidente de la Liga Cantonal de Arosemenatola. Con lo que yo mociono a los compañeros Lidia Rosales de la Liga Deportiva Cantonal de Asilona y al compañero Mario Vázquez, presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Equipos, para que sean los dos delegados a las elecciones para conformar el nuevo directorio de la Federación Deportiva de Arosemenatola. Muchas gracias. En el acto de votación por unanimidad se eligió a los dos únicos dirigentes mocionados. En esta asamblea, Lidia Rosales y Mario Vázquez, los dos dirigentes, ya formarán parte de la nueva dirigencia que está por constituirse y tendrán derecho a elegir y ser elegidos en la asamblea final. Sin embargo, hicieron entrever que buscarán el apoyo para alcanzar la presidencia de Fedenapo. En el sentido de que son las ligas cantonales las células fundamentales a través de sus clubes, a través de sus escuelas, las células fundamentales donde se genera inicialmente el deporte. No tenemos ninguna ambición, pero sí un compromiso de trabajar. De pronto se puede dar la oportunidad, pero a cualquier persona que desee y tenga sin ninguna ambición, nosotros estaremos para apoyarla. Omar Constante felicitó la forma como se desarrolló esta elección de los delegados de las ligas cantonales. Desea que las cosas sean transparentes en estas próximas elecciones por el bien del deporte. Dentro de los nombres que se barajan para ocupar el cargo de presidente de Fedenapo, suena también el actual presidente. Voy a esperar, que dice la señorita ministra, pero en realidad el único objetivo que yo tengo como napense, como hijo del deporte de la provincia de Napo, que estoy desde los ocho años de acá y he tenido una trayectoria muy importante dentro del deporte. Usted es testigo de los resultados. Bueno, yo con respeto a las decisiones que tomen nuestros superiores, esperaré. El próximo paso es el 14 y 18 de agosto, donde se elegirán los representantes de los deportistas y la fuerza técnica, culminando con la asamblea del próximo 21 de agosto, para elegir la nueva dirigencia que regirá los destinos del deporte provincial, los próximos cuatro años. Adi TV, la Televisión Pública de Napo.